Música Mañana empieza noviembre y yo ya vengo con ideas de regalos de navidad El vídeo que os traigo hoy, creo que lo hice el... no, el año pasado igual no Creo que lo hice antes de la pandemia, bueno, lo he hecho un par de veces Y siempre os ha gustado mucho, así que espero que esta vez no sea diferente Hoy os vengo a enseñar regalos, ideas de regalos de navidad de Primark por menos de 10€ O sea, el precio máximo son 10€ Ayer fui al Primark, compré todo lo que vi que podía encajar en este vídeo Que de hecho a mí me sirve para muchos regalitos que tengo que hacer también Y creo que puede interesaros mucho Así que sin más historias, empezamos el vídeo Ya sabéis que en Primark podéis encontrar absolutamente de todo Pero cuando llega la navidad, bueno, navidad y también otras fechas En plan pues Halloween, San Valentín, cosas así Ellos suelen sacar packs un poquitín más especiales Muy baratos, muy bien de precio Que os pueden solucionar regalos, ¿vale? Siempre están por ahí la típica taza Que en San Valentín te la ponen a lo mejor con chuches en forma de corazón En Navidad te la ponen con un preparado para hacerte tú un chocolate caliente Cosas así, ¿no? Eso siempre está Así que de eso no os he traído nada porque eso es un regalo Que si vais ahora mismo al Primark lo encontráis por menos de 10€ Porque suelen costar 6-8€ Depende un poco también lo que traiga para hacer Pero entre 6-8€ podéis encontrarlo Yo fui ayer al Primark de Isla Azul, ¿vale? Que es bastante grande, tiene dos plantas y tiene un montón de cosas Según entré a mano derecha me encontré todos estos packs y dije Allá que voy Había muchas más cosas de lo que yo os voy a enseñar Había por ejemplo un pack para hacer tu propia focaccia por 12€ Que también me pareció interesante Había más cosas de cosmética, de cuidado facial y corporal Que costaban a lo mejor 12-14€ Pero mi idea, como en los vídeos anteriores que he hecho de este tipo Es siempre por menos de 10€ ¿Por qué? Pues porque puedes tener un amigo invisible Puedes tener a lo mejor que hacer detallitos en el trabajo Porque tengáis esa tradición Un montón de cosas Te puede servir para hacer, a lo mejor tú tienes un presupuesto de 30€ para regalar Y te puede servir para hacer un buen regalo Te coges 3 packs de estas cosas y es un buen regalo Así que yo vengo a daros ideas Me pareció muy muy original Me parecieron estas dos cosas, ¿vale? A ver qué os parecen a vosotros Lo primero es esto Esto es un pack do it yourself para hacer bombas de baño, ¿vale? En casa las bombas de baño son un éxito siempre Porque los niños nosotros tenemos, claro, para esto tienes que tener bañera O a quien tú se lo vayas a regalar que tenga bañera A los niños les encanta Tenemos bañera en el baño suyo Y es una cosa que les encanta Y me pareció muy original Porque es como el paquetito para que tú fabriques tus propias bombas de baño Cuesta 6€ Por lo tanto, entra absolutamente dentro del presupuesto que yo os propongo Y te trae para hacer 4 bombas de baño, ¿vale? Lote de bombas efervescentes en kit Pues te trae todo lo que necesitas Aceite de coco, la mezcla para la bomba de baño Baking soda que debe de ser como la levadura o algo así para hacerlas Gotero con las fragancias Cositas de color para teñir las bombas Te trae flores secas, rosas secas para que tú metas dentro de las bombas Y te trae los moldes de aluminio Me parece que es un regalo muy chulo Es para mayores de 8 años Por lo tanto, también os sirve para los niños Y por 6 años Uy, por 6 años Por 6 euros, creo que esto es un buen regalo Otro DIY que me pareció genial Genial, genial, genial Y de hecho esto ya sé a quien se lo voy a regalar Es este, para hacer tu propia fragancia Para hacer tu propio perfume También es para mayores de 8 años Por lo tanto, para un niño Lucas es un poquitín pequeño todavía Pero con un año más Para hacer estas cosas Niño o una niña Es que se lo pueden pasar bomba Y queda súper bien Pues típico detalle que tienes que hacer Y a lo mejor no tienes mucho presupuesto Por 7 euros Esto está genial Esto trae pegatinas para que tú pongas en tus botes Trae para hacer 4 fragancias diferentes Pone aquí 4 fragancias diferentes Trae 3 botes de spray Y luego trae cosillas que necesitas para hacer tus fragancias Este también me parece muy original Y también, no sé si os lo he dicho ya Pero también sé a quien se lo voy a regalar Así que nada Otra buena idea de Primark Momento cosmética Me ha parecido muy guay este set Este set que cuesta 9 euros Y es para esfoliar el cuerpo Entonces se trae el cepillito esfoliante El guante esfoliante Y un esfoliante gel esfoliante De rosa y vainilla Por 9 euros creo que está muy bien Es muy resultón Los tonos son muy resultones En rosita y madera Siempre es como una combinación muy chula Y creo que para alguien que le guste mucho El cuidado corporal Pues es un buen detalle Puedes regalarlo así solo Que por 9 euros está bien O puedes completarlo con más cosas Que yo os voy a enseñar ahora Otro set de cuidado En este caso cuidado corporal Que te trae la piedra guasa Te trae el aceite para el rostro Y te trae aquí una esponjita Esponja con yak Vale, que esta es para la limpieza Por aquí detrás te trae las instrucciones De cómo tienes que utilizar la piedra de guasa La piedra guasa y la esponjita con yak esta Me parece que está muy bien por 10 euros Porque bueno, las piedrecitas estas Las piedras de guasa cuestan bastante O sea, cuestan bastante A lo mejor por 5 euros te encuentras una Pero que tampoco son baratas Entonces por 10 euros Alguien que le guste mucho cuidarse Que quiera hacer pues eso La típica gimnasia facial Que está tan de moda ahora En TikTok sobre todo Me salen a mí muchos vídeos Que he de decir Que parece ser que ayuda mucho A las arrugas A tensar el rostro Y me parece que está muy bien Esto solo Por si solo Es un detalle monísimo Y si tú te pones Y juntas este set de cuidado facial Con el set de cuidado corporal Por menos de 20 euros Tienes un buen regalo navideño Si vais ahora Es probable que también encontréis Cosas rebajadas ¿Vale? Como esto Esto es un pack de peine Y gomita para el pelo Que costaba 5 euros Y a mí me ha costado 3 euros Un peine nunca viene mal Y una gomita para el pelo Tampoco viene mal nunca Por 3 euros Creo que está muy bien De hecho esto me lo voy a quedar yo Porque me viene muy bien El peine y la gomita Se la voy a regalar a Valeria Y vamos que está muy bien Esto lo puedes coger Y regalar así solo Pero para cumplir Nuestro presupuesto De menos de 10 euros O 10 euros como máximo He cogido esto Que es un set de contouring Para el contouring Para el rostro Que trae la brochita La brochita doble ¿Vale? Pero esta que está así Como un poco comida No sé Vamos No sé cómo se usará Para el rostro Bueno Ya os diré Y te trae aquí El polvo bronceador Para que te hagas el contouring Entonces Si la persona A la que tú vas a regalar Es un poco más De belleza Pero cosa de maquillaje Con esto quedas genial Porque es monísimo Ya veis En tonos rosa y oro Con la polverita aquí Monísima Para llevar en el bolso Y pues con esto Haces un conjuntito Muy mono Por 10 euros Seguramente sabéis Que en Primar Tienen mucho Tema de licencias Pero sobre todo De Disney De Disney Siempre tienen un montón De cosas Y yo he cogido dos cosas No voy a deciros Para quién es el regalo Pero quien vea este vídeo Va a saber que es para La persona A la que le voy a regalar esto Cuando vea el vídeo Va a saber que es para ella ¿Vale? Lo primero es esto Un set De cuidado A ver De limpieza Por decirlo así De Mickey Mouse navideño Esto te trae Lavanda Te trae O sea Lavanda Para ponerte Para lavarte El rostro Te trae Los discos Desmaquillantes Reutilizables Y esto creo que es una toallita Dejadme ver aquí Toalla Turbante Ah Es para el pelo O sea Es una toalla Turbante para el pelo Genial Cinta de pelo Y Y los discos Reutilizables Por 8 euros Me parece un regalo Monísimo 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 Hay mucha gente A la que le encanta Disney Le encanta Mickey Le encanta Minnie Y es Mickey En navidad O sea No me digáis Esto es Fascinante Y para completar Eso O como es mi caso Esto me lo voy a quedar yo Esto me lo he comprado Para mí Vais a flipar Bueno no vais a flipar Es esto ¿Qué es esto? Un churrete Para hacerte Las ondas en el pelo Sin utilizar calor Tú te lavas el pelo Y cuando lo tengas húmedo Te lo vas enrollando Creo que Como lo pone aquí Te lo vas enrollando Alrededor Y lo dejas unas horas Si quieres dormir con ello Dormes con ello Y al día siguiente Creo que tienes unos tirabuzones Que vamos Ni María Antonieta Esto viene El churrete grande Que a mí me sobra Churrete Porque tengo el pelo Bastante cortito Y te vienen Las gomas Para sujetar el final del pelo ¿Vale? Te vienen las dos gomitas Por 3,50 Esto no lo encuentras Más barato Tan mono En ningún sitio Seguramente En AliExpress Pero sin dibujos Y es que es de Miki Miki Navideño Así que nada Esto Esto Si que me lo voy a quedar yo Y cuando lo pruebe Os digo si funciona En el pelo de mi longitud Y ya por último Que sé que hay muchos amantes Del café Como yo por aquí En Primar Suelen tener muchas cosas Eso Dedicadas al café Pues lo que os decía antes A lo mejor La típica taza Que te viene Como para hacerte Un cappuccino De no sé qué Suelen tener siropes Que yo iba buscando Unos que se han hecho Muy virales en TikTok Pero ni rastro Lo que si había Ahora que me doy cuenta Era como muchas salsas picantes Para barbacoa Pero a mi eso Uy Que muy buen A mi eso No me interesaba demasiado Pero para los amantes Del café Atención Porque esto Por 10 euros Os va a gustar No me digáis Que no está guay Esto es Lo leo por detrás Set de regalo Con taza de cerámica Con filtro Filtros de papel Y café tostado ¿Vale? O sea Esto para hacerte Tu propio café Un café rico Calentito Tostadito Con olor A Colombia O a donde De donde venga el café Es monísimo Y además viene La taza Viene el filtro Los filtros de tela Y mirad por aquí Que viene la tapa Incorporada Es pues para hacerse Yo soy de café de cápsula O café soluble Pero para quien de verdad Sea amante del café Esto me parece un regalazo Por 10 euros Encima los tonos súper neutros Muy guay Muy guay Ya os digo que también había Otras cosas De este tipo de regalos Que yo os enseño Había para niños Un montón de cosas Había lo de las salsas Había algo para hacer tabasco Había para Para Plantar Semillas De especias Y cosas así Estoy pensando que más De belleza Había un montón ¿Vale? Porque había también otro Que era un poco más caro De 16 euros Que te traía Creo que te traía Todo para el rostro Me parece que era Luego había Cepillos por 3 euros Con las iniciales Neceseres con las iniciales Había cosas colgantes Para los árboles Había creo que era Una paletita Con 4 sombras de ojos Un perfilador de labios Un perfilador De ojos Si no me equivoco Y eran 4 euros Una bolita navideña Que dentro tenía Un aceite para los labios Y otra cosa para los labios Que no me acuerdo lo que era Había un montón de cosas Y estoy segura De que siguieran trayendo más Pero a mí me apetecía Enseñaros esto Yo ya os digo He comprado todo esto Me apetecía enseñaroslo Para que sepáis Que ya están Ya están en tienda Si os apetece Aprovechar Y ir adelantando Los regalos navideños Que podéis tener Los compromisos Que podéis tener Pues haced como yo Y comprad Porque luego esto Ya sabemos Que en primar desaparece Así que nada El vídeo ha sido muy rapidito Pero espero que os haya gustado Si es así Porfa dadme un like Que me ayuda mucho Y seguidme Si es que no me seguís Si no me conocéis En redes sociales En Instagram Soy clauseta Clau-zeta Por ahí soy muy activa Muy pesada En TikTok También soy clauseta Y nada más Espero que estéis bien Os pido que os cuidéis Y os mando un beso enorme Mua